bueno tanto tanto que lo pidieron que acá lo tenemos vamos con el vídeo de cinco libros raros que no pueden faltar en tu biblioteca vamos con cinco libros raros en cuanto a la temática para salir un poco de la literatura de las novelas irnos un poco más allá por ahí te pasa que lees muchas muchas novelas libros de literatura vas a ir un poco de eso con una cuestión que te va a atrapar con buenos libros con cuestiones interesantes que además te van a despertar la curiosidad bueno quedarte que este vídeo te va a interesar pero primero me presento yo soy franco fernández esto es el castillo de los libros acá hablamos de historias literatura lecturas todo eso así que si te interesa todo eso anda pensando que te puedes suscribir que para vos es gratis y todas las semanas vamos a tener un lugarcito para que te sientes ahí que te quedes ahí cómodo sentate por ahí agarrate un sillón ahí ponerte cómodo que vamos a hablar un poco de libros vamos con el primer libro raro de los cinco que tengo acá que elegí como temática les digo tiene que ver con cuestiones históricas de historia por si no lo saben yo soy profesor de historia trabajo en escuelas secundarias trabajo con adultos también y una de las motivos que más me inquietan a la hora de dar clases es generar curiosidad los estudiantes a mí más que ellos que aprendan la historia me interesa que se les despierte una curiosidad porque me parece a mí que cuando la curiosidad se te despierta solamente sólo quiero decir vas a ir a buscar más material más información vas a querer leer más si yo como profesor te enseño o te doy la información ya servida me estaría faltando una parte del proceso muy importante el aprendizaje que es que vos por tu propio vayas a tratar de buscar información así que estos libros van a generar curiosidad en vos vas a leerlos te van a atrapar te van a generar esa curiosidad y vas a querer seguir leyendo sobre historia y vamos con el primero y anda pensando para ponerme ahí en los comentarios qué libros raros me recomiendas vos ponete a pensar y me pones en los comentarios libros raros no importa pueden ser libros de literatura no tienen que ser de historia pueden ser de filosofía un libro raro pensá porque acá hay un montón tenemos distintas teorías hay ensayos hay muchas cosas así que anda pensando vos me vas a poner ya me lo pones y me pones de dónde sos desde desde qué lugar ves este vídeo que me interesa muchísimo vamos con el primero que es de rené chandel el autor que no tengo ni idea quién es rené chandel ni siquiera lo google pero una vuelta en unas vacaciones en una librería de saldos de libros a precios muy baratos me encontré con esta portada hecha con un windows 98 y el libro se llama traidores a cristo la historia maldita de los papas yo cuando vi esta portada y este diseño interior tan propio del windows 98 porque esto es windows 98 los que lo tuvieron saben de lo que estoy hablando dije quiero tener este libro aparte me salía monedas monedas en ese momento y dije me lo llevo me lo llevo y la cuestión es que cuando lo leí cuando lo empecé a leer me encontré con un libro que dije a la pelota qué buen libro qué bueno que está este libro quizás si sos un experto en la historia de los papas este libro no sea lo más adecuado para vos pero por ahí si sos un curioso de la historia que te interesa la media los papas y los conflictos y las cosas raras esto es un gran libro para vos porque es corto es ameno es como unas pequeños bozos de cada uno de ellos y te atrapa la verdad que yo te digo cuando te va generando la curiosidad mira te voy a leer acá porque en una parte hay como un glosario pequeñito con algunos nombres de papas fíjense lo tenés las figuras ahí tenés como unos retratos de cada uno de ellos y te agarro qué sé yo cualquiera vean agarro cada uno miren acá ven todos los que tenés acá ves ahí todos los que hay bueno acá muy pequeñito de cada uno de los que trate que yo tenés juan 13 o juan 12 por ejemplo juan 12 dice hijo incestuoso del patricio albería y de la poderosa insaciable marofia caería asesinado en el año 964 por un indignado consorte que lo descubrió haciendo el amor con su mujer mirá juan 12 entonces voy a decir quién era juan 12 muerto en el 964 y vas acá y te vas a leer la historia fíjate esto o sea un indignado consorte lo descubrió haciendo el amor con su mujer y lo asesinó fíjate lo que a ver vamos con otro león octavo león 8 murió de un ataque al corazón mientras cometía adulterio entonces ve te vas a ver cómo leo aparte león bien ya hay dos que leímos acá donde los tipos están así o sea ya de entrada fueron asesinados en las cuestiones que ellos por ningún motivo podían hacer que era estar manteniendo relaciones con alguien no se podía eso bueno vamos con el último ver juan 13 condenó a la hoguera a todos aquellos que no se convirtiesen al cristianismo mira juan 13 bueno así a base de este tipo de gente fue que la iglesia dominó mucho tiempo la política de grandes vastedades de territorios primer libro vos ya me pones che franco qué buen libro me estoy quedando de risa con este vídeo cosas raras que nos traes traidores a cristo buscalo si no lo encontrás pero bueno estos son cinco libros raros me ponen comentarios no los estoy leyendo van cinco minutos de vídeo si te quedaste seis minutos de un tipo hablando de un libro que no conoce nadie de los papás porque el vídeo te gusta así que te está gustando ponele me gusta así la manito y ya que está apresta el botón de suscribirte que es gratis gente o sea que quedó gratis en el mundo esto quedó gratis en el mundo suscribirte al castillo total apretar suscribirse y después apretas dos veces y te aparece una campanita y apretas donde dice todas que significa que cada vez que subamos un vídeo youtube te avisa si venís y lo miras vamos con el segundo vídeo seguimos por la edad media y fíjense ahí acá en la me encanta esta portada porque tiene un castillito y esto no es el castillito de los libros sino que es el castillito del amor ahí espero que no bueno a ver voy a tratar de que no sé borrone mucho la figura pero acá la mujer que está aquí esta señorita es la mujer del señor feudal y este caballero que está acá acá este caballero que está acá es un trovador y el libro se llama trovadores y cortes de amor y es de jack laffitt jousat libro de la década del 60 aproximadamente editorial eudeva de la editorial universitaria de buenos aires y este libro de lo que trata es justamente de las cortes de amor y los trovadores pero no es solamente de las cortes de amor que ya te voy a explicar muy brevemente de qué se trata sino que es un libro que mucho más profundo que eso pero a la vez es profundo pero fíjense qué cortito que es un libro que te lo lees en una tarde y que te va a despertar mucha curiosidad porque por lo general la gente tiene la idea de que la edad media fue una edad muy oscura donde no hubieron muchos sucesos culturales donde toda la vida social era dominada por la iglesia donde si nacías siervo estabas toda tu vida trabajando en el campo y no había chances de otra cosa y que si eras rico si eres noble y los castillos y los guerreros no 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 era solamente eso había mucha vida social lo que pasa que bueno la historia muchas veces es escrita en función de intereses políticos y en algún momento empezó a difundirse la idea de que la edad media fue una edad totalmente oscura donde no pasaba nada más que en la entrega de los seres a la iglesia no era tan así no era tan así y este libro un poco a partir de este disparador se encarga de describirnos cómo era la vida social en la edad media fíjense ya que cuando arranca fíjense lo que dice acá acá dice muchos dicen que la vida cultural era dominada por la iglesia pero podemos encontrar un montón de ejemplos que nos demuestran que no era tan así va hablando y da un montón de las catedrales que se construían etcétera bueno la cuestión es que acá nos habla de las cortes de amor te lo voy a leer describir muy 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 brevemente tenés que ir a leer el libro las mujeres los trovadores eran como artistas de aquella época vamos a describirlo así eran como los juglares pero con un estatus social más alto y accedían a los castillos y cantaban y recitaban poesías un poco las cortes de amor en un lugar en un espacio una institución podríamos decir en el cual las mujeres de la más alta alcurnia lo podríamos ser las mujeres más nobles o las mujeres las esposas de los señores feudales integraban unas cortes donde se formaban parejas y que muchas veces ellas eran parte de estas parejas eran como decirlo eran contraían relaciones con estos personajes siempre a espaldas y no tanto de los señores feudales entonces se producían relaciones extramatrimoniales y acá lo vemos a este señor que si lo ven que está esto es el típico pata de lana se le llama en argentina porque lo que está tratando de hacer es meterse en el castillo de una manera poco ortodoxa y porque será que el tipo intenta meterse por una ventana bueno eso ustedes lo van a tener que descubrir leyendo este libro es lo que se están imaginando o sea el típico hombre que para no ser descubierto por el marido de ella intenta muchas artimañas que le pueden llegar a costar la vida bueno acá te cuenta todo eso que sucedía en la edad media y vos estás diciendo que hijo de puta que manera de venderme un chumerío un puterío de barrio pero de la edad media claro era el tipo que entraba a estar con la mujer ajena en la edad media y te cagas de risa te cagas de risa no bueno esto no es que pasa solamente en tu barrio esto es viene de la edad media viene y de antes incluso bueno la edad media ocurría y acá te cuentan como hacían para meterle lo que sea al señor feudal libro raro libro interesante libro curioso a donde los encontrás acá en el castillo los libros gente se suscriben y me ponen en los comentarios libro raro mira yo sé que este vídeo está condenado al fracaso por qué porque a nadie le interesa estos libros que estoy diciendo o sea para mí sería mucho más fácil decir las peores lecturas del año porque cuando pongo las peores lecturas toda la gente entran a ver las mejores lecturas del año que lo hice tienen miles de vistas no este vídeo no lo va a ver nadie pero una forma de ayudarlo de ayudar vos a que la gente lo vea es comentando poniendo tu me gusta y dejando un comentario aunque sea un corazoncito así ponerme una manito haciendo así y significa que a vos te gusta no tiene ganas escribiendo no franco que yo una manito así entonces youtube dice che mira cuántos comentarios este vídeo está bueno vamos a mostrarlo más vamos con otro no veo los me gusta vamos con lo me gusta lo me gusta es así pones un me gusta y ya está y ya se dejan por lo menos se deja de joder este tipo de pedirme jorge luis borges porque es raro este libro porque uno está acostumbrado al borges más podríamos decir el literal literario perdón el más poético el que escribía cuentos el que escribía poesías y sin embargo hay un borges que también escribía ensayos y en este caso lo que va a hacer es un esbozo biográfico y analítico de la obra de un poeta argentino llamado leopoldo luganes considerado por muchos como el poeta nacional sobre todo en principios del siglo 20 o mediados del siglo 20 esta figura que un poco lo que hizo fue marcar el inicio de una nueva tradición literaria en argentina el modernismo lo digo muy a grandes rasgos podemos entrar en detalles pero lo digo de alguna manera como para que ustedes se den una idea de quién era este escritor que por ahí si son de otro país quizás no lo conozcan pero leopoldo luganes fue una figura muy importante las letras argentinas en la cultura argentina un personaje por demás polémico incluso 100 años después de que se produjeran lo que era su producción literaria un personaje muy polémico que al día de hoy su figura sigue despertando polémicas su familia interesantísima porque estuvo leopoldo lugones una persona que comenzó primero con ideales de izquierdas y terminó con ideales de derecha de ultraderecha donde una familia muy conflictiva donde su hijo fue uno de los líderes de la policía en la argentina y el inventor de la picana eléctrica un método para torturar ese fue el hijo de leopoldo lugones leopoldo lugones hijo su nieta piril lugones la hija de leopoldo lugones hijo fue es integra la lista de los 30.000 desaparecidos en argentina y fue torturada en unos campos de concentración en argentina con la picana eléctrica que había inventado su padre con esos métodos y a su vez está el se quería el bisnieto que también tiene una historia muy trágica o sea el hijo de piril lugones bueno todo lo que bueno acá no se va a hablar de esa familia pero yo ya me entusiasmé y empecé a hablar de la familia pero acá habla de lugones y es Borges hablando de uno de sus escritores favoritos que es un libro corto interesante porque además vas a encontrar otra faceta de Borges y de la pasión con la que habla este escritor que es uno de sus favoritos por lo bueno y por lo malo dice porque acá lo va a criticar en muchos aspectos y además va a destacar lo más interesante de su producción resalta algunos versos interesantes nos dice que su obra es para leer en voz alta en fin salir un poco del Borges puede ser otro ensayo pero para salir un poco del Borges más clásico voy a tomar agua porque estoy hablando mucho ese 15 minutos estoy hablando quiero me gustas en 15 minutos ya pensaste cuáles son los libros raros que me tenés que poner acá porque con esos libros que me pongas voy a hacer un video voy a decir che mirá libros raros que habla la gente así que dale poneme ahí cuáles son los libros raros que vos me vas a recomendar puesto número 4 ¿cuál de los dos? vamos con este Homo Ludens tengo la duda si hablé o no hablé de este libro si alguno se acuerda si ya hablé me dice Franco ¿hablaste o no? alguno que haya visto todos los videos me parece que no pero ¿por qué es interesante esto de Johan Uyzinga? Homo Ludens el Homo Ludens Homo significa hombre es en la forma de científicamente denominar a la especie humana y Ludens viene de lúdico, de juego ¿qué es lo que pasa en este libro? que ensaya Johan Uyzinga en este libro desarrolla lo siguiente él dice que a lo largo de la evolución de los homínidos tuvimos distintas especies ¿vieron ese típico dibujo donde están los monitos? la evolución del hombre que se va como cada vez parando cada vez más va poniendo más hasta llegar al día del hombre de hoy entonces tenemos el Homo Erectus que fue el primer homínido en caminar derecho pero eso Erectus tenemos el Homo Habilis que fue el primero en tener la habilidad de manipular de desarrollar herramientas de manipular el fuego distintas habilidades intelectuales y después está el Homo Sapiens que somos nosotros que somos los que piensan pero esos Sapiens de pensamiento acá lo que él dice es que existe el Homo Ludens ¿qué significa esto? él lo que desarrolla es que en la cadena evolutiva el juego, lo lúdico tuvo un aspecto fundamental para que el ser humano sea lo que es entonces nos va a demostrar de qué manera el juego y lo lúdico a lo largo de la historia de la humanidad tuvo la importancia fundamental para que nos diferencie del resto de las especies animales que existen en el mundo ¿qué significa esto? él lo que dice es que el hombre desarrolló una habilidad especial para que el juego esté presente en casi todas las actividades que realizan él habla de cómo lo lúdico está presente en la guerra de cómo está presente en el derecho de cómo está presente en el sexo de cómo está presente en la educación en las relaciones humanas en fin cómo el juego delimitó de alguna manera e hizo que los humanos seamos los que seamos y que para él no somos Homo Sapiens sino que somos Homo Ludens gente estoy orgulloso del video que hice quiero que si alguno no hizo ningún comentario pero le está interesando diga Franco qué buen video con ese comentario que diga así che Franco qué buen video y que me digan además en los comentarios o sea eso solo che Franco qué buen video como que me pongan eso ya está y que después me digan qué otro video están esperando en el canal que están esperando algún video que hable de otra cosa acá tengo todos estos van cuatro me falta el último porque les prometí cinco y es esto es de Beatriz Celina Doayo Juan Manuel de Rosas el exilio del restaurador voy a hacer acá una aclaración de qué se trata este libro quédense hasta el final porque al final voy a decir otra cosita sobre todo esto escúchenme acá porque hay gente que es de otro país y quizás los argentinos tengan a la figura de Juan Manuel de Rosas presente pero por ahí en otros países no y díganme desde qué país me están viendo los que llegaron hasta acá díganme che Franco yo no sé quién era Rosas o me digan che yo soy mexicano pero sé quién era Rosas conozco la historia de Argentina bueno fue un personaje muy importante en el siglo XIX en la política y en la historia argentina no llegó a presidente porque en ese momento la figura el título de presidente no existía pero fue gobernador de la provincia de Buenos Aires y él encargado de las relaciones exteriores de todas las provincias del río de la plata por lo cual o de lo que es Argentina por lo cual tiene una especie de equivalencia a la figura de presidente porque fue lo más importante pero lo que nos interesa resaltar acá es que se conoce mucho y en profundidad y hay distintas versiones gente a favor gente en contra gente que lo quiere gente que lo desfenestra porque él su actividad política tuvo lugar en el segundo cuarto del siglo XX fíjate como te lo digo más o menos entre el año 25 y el año 50 del siglo XIX perdón del siglo XIX entre 1829 y 1852 fueron los años de actividad pura de él pero en esos años fue donde él estuvo presente ahora que pasa pierde una batalla muy importante la batalla de caseros lo cual lo derrocan del poder y se exilió durante muchos muchos años y lo que pasa con las figuras de rosas es que se exilió pero se sabe muy poco se conoce muy poco sobre esos años de exilio todo lo que conocemos es lo que se vivió en Argentina y si investigas y buscas vas a ver que hay muy poco material sobre sus años de exilio restauradores porque es el nombre que se le el título que se le había oficializado a él como el restaurador de las leyes en aquella época lo que dice la autora en el prólogo es que los años de exilio se mencionan en biografías de rosas o en libros de historia pero nunca se había escrito un libro propiamente hablando del exilio de rosas supuestamente este es el primer libro que trata el tema en profundidad a través de cartas de la hija de documentos de testimonios en fin es un libro muy interesante para los que nos gusta la historia argentina porque vamos a encontrar acá información que muchos desconocemos porque él siguió haciendo política durante mucho tiempo después definitivamente se retira se va a vivir vivió en Inglaterra las razones por las cuales vive en Inglaterra porque él siempre fue presentado como el gran enemigo de Inglaterra bueno en fin si te interesa rosas esto es de Beatriz Selena Doayo y es de Ediciones Fabro yo calculo que escribiendo Ediciones Fabro este libro se puede llegar a comprar y conseguir y si no bueno siempre el libro si lo buscas lo encontrás gente no termino quiero hablarles de alguna cosa primero lo que les quiero decir antes de terminar el video es ven que se ve el micrófono se ve el micrófono yo no me gusta que se vea pero me parece que se escucha mejor quiero que me digan en los comentarios la verdad distrae que se vea este micrófono che la verdad Franco me distrajo ver eso ahí o hay gente que me va a decir yo la verdad ni me di cuenta hasta que vos no me dijiste yo no lo había visto o me pones Franco me distraje ahora que vos estás diciendo y todo lo que estás diciendo me pierdo porque miro el micrófono bueno no sé pero quiero saber que opinan del micrófono acá porque la verdad que medio que no me gusta a mi pero bueno me parece que se escucha mejor y es más interesante que se escuche a que se vea gente vamos a repasar Homo Ludens de Johan Huizinga vamos a repasar acá ah mientras vamos repasando te suscribís y le das me gusta al video Jorge Luis Borges el libro se llama Leopoldo Lugones esto es de Jax Lafitte Houthat Trovadores y Cortes de Amor tenemos Traidores a Cristo de René Chandel y el último que vimos es Beatriz Celina Doayo el exilio del restaurador Juan Manuel de Rosa gente espero que les haya gustado este video si les gustó dejen su comentario dejen su me gusta y acá a continuación te dejo otros videos con libros raros porque nos encantan los libros raros gente no se olviden de ponernos que otro video quieren que hagamos me estoy cansado con todo lo que hablé 23 minutos de video chao